Cuba Información Vamos a arrancar nuestro programa hablando del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU que nos ha dejado intervenciones muy interesantes y donde la América Latina, los presidentes latinoamericanos han jugado un papel muy importante y muy interesante así que le paso la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, nosotros tenemos que destacar como Cuba Información que de nuevo numerosos representantes de estados del mundo han condenado el bloqueo a Cuba es el caso, por ejemplo, del presidente de Sudáfrica, del de Uruguay del de Bolivia, del de Sri Lanka, Mozambique bueno, una serie de participantes en esta Asamblea General de Naciones Unidas ya digo, donde uno de los temas a tratar y uno de los temas centrales a tratar ha sido, bueno, pues la geopolítica internacional y el dominio de las grandes potencias afortunadamente, este tema vuelve a estar en la palestra de las Asambleas Generales de Naciones Unidas y, como no, el tema del boicot político-económico-comercial a Cuba el bloqueo a Cuba de nuevo ha sido condenado pero, si hay que resaltar algo, es, de alguna manera, el papel que han tenido determinados presidentes, presidentas de países de América Latina denunciando, bueno, pues las nuevas formas de coloniaje e intervención de Estados Unidos, del imperialismo en los asuntos de tantos países del mundo mencionando el caso de Siria pero mencionando, sobre todo, y hay que recordar ahí la intervención de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff o de la presidenta argentina, Cristina Fernández mencionando el tema del espionaje masivo de Estados Unidos, de las agencias de inteligencia que ha sido, bueno, desvelado hace ya unos meses por el ex analista de la CIA, Edward Snowden esto ha sido, de alguna manera, bueno, uno de los temas centrales en esta Asamblea General de Naciones Unidas y en cuanto, bueno, y entre muchísimas cosas que se podría destacar yo destacaría la intervención de la presidenta de Argentina que mencionaba muchos, muchos asuntos internacionales pero mencionaba el tema de Siria y hacía un análisis, una reflexión muy interesante decía, más del 99% de todas las víctimas civiles en el conflicto civil, en la guerra civil en Siria han sido por armas convencionales que son fabricadas, precisamente, en las grandes potencias y sobre todo en Estados Unidos y ya se preguntaba, ¿quiénes, por ejemplo arman a los rebeldes, venden armas a uno de los bandos, etc? y mencionaba este dato el 99,9% de los muertos son por estas armas y, curiosamente, el motivo de intervención aducido por Estados Unidos y por los países aliados de Estados Unidos es el de la supuesta utilización de armas químicas que ni siquiera se sabe todavía o no está probado quién las ha utilizado es decir, uno, cada bando acusa al contrario bueno, pues me quedo un poco con esta reflexión de Cristina Fernández Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros brillante el discurso de la presidenta argentina uno de los discursos, yo creo, más mesurado, fuerte y que tiene que ver abordó varios campos campos medulares, cruciales de la actualidad no solo latinoamericana particularmente argentina sino global y, efectivamente, ella preguntó de que ¿cuál es la diferencia entre un muerto producto de un ataque con armas químicas y un muerto producto de los ataques con armas convencionales? ¿y por qué si preocupa tanto la vida humana y los derechos humanos no hace dos años atrás no se tomaron medidas para evitar el tráfico de armas como está ocurriendo y el suministro de armas a los grupos rebeldes? No es un conflicto civil lo que hay ahí sino son hay más de más de 70 entre 70 y 80 grupos incluidos grupos de Al Qaeda que están como mercenarios también en ese participando en ese conflicto es decir hay una enorme hipocresía y se vio bien claro en esta por lo menos en este inicio de este 68 periodo de sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas las posturas de la potencia imperialista y la postura de los presidentes que representan a los pueblos la mayoría de los pueblos del mundo y hay que señalar que hay un cambio realmente de época en América Latina porque se han alzado voces importantísimas en ese foro como es la de Dilma Rousseff presidenta de Brasil la misma Cristina Evo Morales y los que los mandatarios que faltan por intervenir los miembros del ALBA sea Ecuador Nicaragua Cuba Venezuela que hablarán claramente cuál es la realidad cuál es la verdad y decirle al imperialismo norteamericano que se acabó y vemos que en esta en esta asamblea la segunda intervención fue del presidente norteamericano Barack Obama que lamentablemente vimos un presidente norteamericano que es un expositor estupendo del poder imperial y de todo el complejo militar industrial que es el que anima económicamente socialmente y las políticas guerreristas de este imperio o sea Obama fue el representante idóneo con su buena cara sus buenas palabras pero de ese imperio donde manifiesta el derecho según él según la lógica imperialista de intervenir incluso con el uso de la fuerza el uso de las armas en los asuntos internos de otros países otros países que por cierto le queda a decenas de miles de kilómetros de sus de sus costas y habla de paz habla de democracia habla de libertad y para a estas palabras pues fueron refutadas por la extraordinaria también brillante intervención del presidente boliviano Evo Morales o sea es un el discurso de Obama el discurso del máximo representante del imperialismo un discurso plagado de contradicciones y absolutamente cínico no aporta nada y sencillamente estamos en un momento donde la comunidad internacional sí es representada por los 193 países de la asamblea general de naciones unidas es el que tiene que aunar esfuerzos y fuerza para decirle a Estados Unidos que no puede continuar con con su auto su talante podemos decir de gendarme mundial no puede seguir siendo el sheriff del mundo e intervenir en los asuntos internos de otros países incluso al margen de la legalidad internacional al margen de resoluciones del consejo del consejo de naciones unidas de la asamblea general y bueno el consejo de seguridad lo utilizan también a su antojo el consejo de seguridad de naciones unidas en estos momentos y hace muchos años en estos momentos es un rehén de las políticas de Estados Unidos afortunadamente en este consejo se ha frenado un poco la pretensión de Estados Unidos por el veto o la oposición de China y Rusia que tienen también derecho a veto pero bueno se ha manifestado como algo que hay que solucionar que no responda a las necesidades globales de los pueblos y para ello bueno las voces de presidentes latinoamericanos y africanos también dentro de las cuales me gustaron varias que condenaron el bloqueo esta política agresiva criminal que es el bloqueo económico financiero y comercial impuesto unilateralmente por estos Estados Unidos a Cuba se habló también del caso de las Malvinas se habló también del tema del medio ambiente y hay una cosa también importante ahí restaco el tema de la presidenta Cristina Fernández cuando habla de que ahora se rasgan las vestiduras el imperialismo y sus lacayos a sus socios para atacar condenar como ellos dicen al régimen de Siria pero ella mencionó que los mayores arsenales de armas químicas y de armas nucleares de destrucción masiva lo tiene Estados Unidos no mencionó Estados Unidos pero evidentemente se refería a ello y también los que han utilizado armas químicas contra poblaciones civiles y armas atómicas han sido los Estados Unidos es decir que ahí está el doble rasero la doble vara de medir que están utilizando cínicamente las potencias imperialistas yo me quisiera quedar con una imagen no viendo tanto desde el peso mundial realmente de este encuentro de las Naciones Unidas sino ya desde el punto de vista eminentemente latinoamericano porque es obvio que en Latinoamérica estamos enfrentando un ataque frontal y directo del imperio a través de los gobiernos que tiene aliados de Colombia de Chile Panamá sin embargo yo creo que espero que esta última reunión este periodo de sesiones sirvan si se quiere de alguna manera como un pistoletazo de salida para que Latinoamérica pueda colocarse un poco nuevamente a la ofensiva de hecho yo creo que la primera imagen con la que nos podemos quedar es bastante visual tomando en cuenta la importancia geoestratégica que tiene Brasil es muy significativo que aparte del hecho de que Dilma Rousseff decidió cancelar una visita fastidiada por el hecho de que Estados Unidos no haya pedido disculpas por el asunto de espionaje al mismo hecho el hecho de que haya sido la primera persona que intervino que haya remarcado bastante contundentemente que realmente esta es una violación de los derechos humanos y digo es una imagen porque vemos que en segundo lugar estuvo Barack Obama y de alguna manera aunque él evitó totalmente referirse a este primer discurso realmente si fue como ponerse a la defensiva luego hemos tenido una cantidad de intervenciones importantísimas se extraña un montón yo creo que todos extrañamos el aquí huele a azufre porque yo estoy seguro que seguirá oliendo azufre por más bonito que hable Obama realmente lo que ha hecho es defender el derecho de ellos a ser policías en el mundo y vemos que inclusive no solo que no hay diferencia sino que realmente con el legado de su predecesor prácticamente Obama es uno de los presidentes norteamericanos que más ejecuciones extrajudiciales a través de los drones y etcétera ha hecho entonces yo creo que también quedan importantísimos discursos del de Mujica que realmente se está convirtiendo en una persona con un peso ético intelectual que realmente en este foro se ha dado espacio un poco para criticar al sistema en sí capitalista dicho no podemos seguir en un mundo en que todo se fabrica para tirar en que todo se fabrica para el mercado y Evo Morales que realmente lo ha dicho con mucha claridad no ha dicho yo quiero saber por qué Estados Unidos no suscribe los tratados de derechos humanos que tanto defiende y también lo ha dicho sin ambagues y quiero saber por qué no respeta la resolución de la ONU en que pide que se levante el embargo que pesa contra la isla cubana y 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